Y después de muchas cajas abiertas, pues ya por fin armamos nuestra baraja Sword Soul. Así es que acompáñanos para ver cómo es que la jugamos. Un box. Bueno, vamos a empezar con nuestros monstruos Sword Soul o nuestro motor Sword Soul. En esta ocasión vamos a llevar tres de lo que es el Estratega. Este es muy bueno para invocar a los monstruos de Synchro nivel 10, que pues son los más poderosos de nuestra baraja. Para invocarlo a él tenemos que descartar un monstruo Wyrm o monstruo Sword Soul. Entonces llega a él y después invoca un token. Y este token pues es de nivel 4 Tuner. Entonces a través de él vamos a llegar al nivel 10. Luego vamos a llevar tres copias de Emoje. Esta es una también de las mejores cartas. Este es prácticamente un One Card Combo. Si lo invocamos a él y bueno, resolvemos su efecto, pues vamos a poder buscar a otro monstruo Sword Soul, que normalmente va a ser él. Y pues vamos a poder hacer prácticamente nuestro combo. Después vamos a llevar dos de Taya. Este es una de las mejores cartas que podemos robar por turno cuando ya es nuestra última opción. Cuando ya no tenemos nada. Pues sí, este nos puede rescatar por completo el duelo. Voy a llevar un... Este Sword Soul es muy poco conocido. De hecho casi nadie, más bien prácticamente nadie lo utiliza. Pero resulta ser muy útil para esquivar lo que es el efecto de Infinity Impermanence o Effect Veiler. En cuanto a este Ecclesia vamos a llevar dos. Este pues no es un monstruo Sword Soul, pero tiene una sinergia muy buena con ellos. Y pues es uno de los mejores cartas para ir segundo. Y solo llevo dos porque pues sí, cuando vas primero pues no es muy útil. En realidad es a veces mejor robar alguno, no sé, a Molle o a Taya. Y bueno pues ya pasando a los Tenjis, vamos a llevar tres de lo que es Ashuna. Nos sirve mucho para pues abrir con ellos a Dara. Y este además es Tuner. Entonces en algunas situaciones también nos va a poder ayudar a hacer invocación por sincro. Aunque la mayoría de veces pues bueno los vamos a usar para invocar de forma especial. Para agregar, para invocar de forma especial monstruos. O por ejemplo está Bishuda que este llevamos dos. Y este tiene un efecto muy bueno de que cuando controlamos un monstruo que no tiene efecto, como puede ser un token. Lo podemos remover del cementerio o de la mano y seleccionar una carta en el campo del oponente y regresarla a la mano. Entonces también es muy bueno si nos sale en primera mano y vamos segundo, es muy bueno también para romper campos. El último Tenji es este de Shatana. Este en realidad no se usa mucho pero pues a veces también se utiliza mucho cuando te destruyen al monstruo que es No Tuner. No sé, por ejemplo a Molle o a Longjoan. Cuando te lo destruyen puedes invocarlo de alguna manera a este de aquí. Ya sea de forma especial de la mano o a través del efecto de Adara. Y pues bueno ya tienes un sincro 8. Y pues bueno también tiene otro efecto de que cuando un monstruo que no tiene efecto se destruye por batalla o efecto. Puedes remover esta carta desde el cementerio de la mano y luego seleccionar uno de esos monstruos que fueron destruidos. Lo revives y después destruyes un monstruo del oponente. Entonces pues bueno útil también en algunas situaciones muy específicas pero sobre todo también cuando vamos segundo. Y pues ya pasando al apartado de las Hand Traps. Esta baraja es una característica muy buena que tiene que puedes jugar varias Hand Traps. En este caso dos Diddy Crow sobre todo para Branded in Red. También vamos a llevar dos Ghost Bell. Vamos a llevar pues bueno la Hand Trap favorita de todos. Este y bueno más que favorita pues la más poderosa de todas. Y pues por último un Effect Veiler. Entonces también lo bueno de todas estas Hand Traps menos de Diddy Crow es que pues todas son Tuner. Entonces también nos van a servir a por ejemplo que si tenemos un Tenji de nivel 7 por ejemplo él. Este lo podemos invocar de forma especial a Veiler de forma normal y ya tenemos un Synchro de nivel 8. O incluso si tenemos una Ash por ejemplo igual llega de forma especial lo invocamos de forma normal y ya tenemos un Synchro de 10. Entonces también son buenos en cierta situación. Ahora en cuanto a las Magias y Trampas pues vamos a empezar con este que es el mejor buscador. El principal de los Sword Soul. Que nos va a permitir agregar un monstruo Sword Soul. O si ya tenemos un monstruo Synchro pues bueno nos podemos añadir un monstruo Whirl. Vamos a llevar dos Vessel. Este y otro Tenji en la mano nos va a poder hacer una jugada Synchro muy interesante. Dos Heavenly Dragon Circle. Este tiene un efecto muy muy bueno porque lo vamos a utilizar también para tratar de esquivar a Infinite Impermanence o Effect Veiler. Porque vamos a tributar un monstruo Whirl. Si lo tributamos vamos a añadir un monstruo Whirl del deck a la mano. Y si tributamos un monstruo que no tenía efecto lo vamos a poder invocar pero va a llegar sin su efecto. Ahora este es muy bueno sobre todo para tratar de evitar por ejemplo que nuestro monstruo al que invocamos sea removido por ejemplo por el efecto de Mirror Jade. Si el oponente declara el efecto de Mirror Jade sobre un monstruo que controlamos y solo controlamos uno pues tendríamos que tributar a ese monstruo y nos añadiríamos un monstruo Whirl. Pero de nuestro lado del campo ya no tendríamos monstruos. Entonces al oponente declarar el efecto de Mirror Jade tendría que remover uno de sus monstruos. Entonces es una situación muy específica pero pues muy común la verdad. Prácticamente muchas personas están jugando la baraja de Branded. Vamos a llevar dos copias de The Side y también llevé dos Dimensional Barrier en la baraja principal porque pues hay mucho Branded. Entonces a Branded le resuelves Dimensional Barrier y no hace nada ese turno. Dos copias de Infinito Temporal también muy bueno para pues negar cualquier efecto de monstruo en campo. Y por último vamos a llevar lo que es el Blackout que es muy buena para destruir el campo incluso del oponente. Secret Summit que este también nos va a ayudar a extender algunas jugadas. Si las robamos en el primer turno podemos terminar con tres monstruos sincro pues bastante poderosos. Y Call by the Grape que también es muy buena para pues hacer nuestras jugadas ¿no? En contrarrestar una que otra Hand Trap que nos aviente el oponente. Y pues bueno vamos a pasar a la parte más interesante de esta baraja que es el Extra Deck. Y aquí voy a llevar un Shaman de los Tenji. También un Monje de los Tenji. Que este es prácticamente muy bueno. Bueno en realidad voy a llevar dos, dos Monjes de los Tenji. Este se usa muchísimo y a veces, a veces sí se extraña la tercera copia. Pero en general con dos es bueno el ratio. Ahora Shaman no se utiliza mucho pero en algunas situaciones. Sobre todo cuando nos niegan nuestros monstruos o nuestra invocación de los Tokens. Pues con los monstruos que ya nos, que se quedaron en el campo y que nos negaron la podemos invocar a ella. Y ella nos va a poder ayudar a revivir algún monstruo. Vaxia Vaxia es un monstruo que nos va a ayudar mucho a romper campos. Sobre todo porque de la forma en la que se invoca en esta baraja nos va a ayudar a revolver una o dos cartas del oponente. También este, bueno podemos seleccionar una carta que controlamos, destruirla y revivir un monstruo de nivel 4 o menor desde el cementerio. Entonces también es buena para extender nuestros combos, quitarnos cartas del oponente. Luego está este que es el Grandmaster Shishau. Muy buena carta, esta nos va a ayudar a buscar cartas Sword Soul. Y también nos va a ayudar a negar efectos de monstruo del oponente removiendo simplemente un monstruo Wyrm o Sword Soul. Este que es Crimson Blader, este es muy bueno porque cuando destruye un monstruo el oponente no va a poder invocar monstruos de nivel 5 o mayor. Entonces también por ejemplo para Despia es un saltarse turno. Entonces muy bueno. Y bueno otro monstruo de nivel 8 es este del Dracover Secret de los Tenji. Este también lo podemos invocar. Es bueno cada que el oponente activa un efecto de monstruo, podemos remover ese monstruo. Y también después de que destruye un monstruo en batalla va a ganar ataque, igual al ataque del monstruo. Y va a poder atacar a otro monstruo en esa misma fase de batalla. Y bueno está este de aquí que es Yassi de los Yangshin. Este es nivel 7, también muy bueno. Con Yassi podemos seleccionar un Yangshin, un monstruo Yangshin y una carta que el oponente controle y se destruyen ambos. Y cuando este es destruido por batalla o por efecto puedes invocar desde el deck un monstruo Wyrm. Y bueno ahora vamos a pasar con los Synchro 10 que pues ahora sí que son los monstruos más fuertes. Y pues sí de alguna manera los monstruos jefes de la baraja. Vamos a empezar con Baroné, este es una Omninegación. Niega magias, niega trampas, niega monstruos y sus efectos. Entonces es buena aunque solo niega una vez. Pero también en nuestro turno podemos destruir una carta del oponente. Y también en la Standby Face se puede regresar este al extra deck y podemos revivir un monstruo de nivel 9 o menor. También está este de aquí que este tiene un efecto muy interesante sobre todo para barajas que utilizan muchas magias continuas o magias de campo. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a removerlas. Cuando el monstruo activa una magia o trampa o invoca de forma especial un monstruo vamos a poder removerlo y hacerle 1200 de daño. Y también cuando él está en el campo y hacemos una invocación por synchro de un monstruo Wim también nos va a permitir robar una carta. Entonces también es muy bueno. Y este que es de los primeros synchro que salieron, Ching Jing. Pues bueno tiene la ventaja de que cuando va a ser destruido por efecto puedes remover una carta del cementerio para evitar su destrucción. Y cuando una carta sea removida ya sea de tu campo o del campo del cementerio. Él puede remover una carta del campo y del cementerio del oponente. Y por último estas dos selecciones pues un tanto este random que es Chaofeng. Este nos va a ayudar sobre todo a bloquear las invocaciones de monstruos luz del oponente. Y también tiene otro efecto muy importante de que cuando un monstruo del oponente es destruido por batalla o por efecto podemos invocar un monstruo Wim desde el deck. En posición de defensa con el mismo atributo del monstruo que fue destruido. Y pues bueno por último está este Geomat Mech Final Sigma. Pero bueno yo lo llevo sobre todo por Nibiru. Siempre que me avientan Nibiru pues el token más un tuner de nivel 1 lo puedes invocar. Y pues bueno es un monstruo no es muy fuerte. Pero pues de eso a tener un token que muchas veces pues te lo dejan en defensa y pues no es muy fuerte en cuanto a defensa. Pues ya dejamos un monstruo en ataque, 3000 de ataque que no es afectado. Y pues bueno entonces es una opción obviamente es completamente opcional. Seguramente ustedes encontrarán más opciones para este. Pero bueno yo lo llevo específicamente por Nibiru. Pues por Nibiru. Bueno pues vamos a hacer una pequeña demostración con estas dos cartas. Que es Sourcehold of Molle. Y pues este que es Auspice Chunyun. Entonces esta es una carta que no se usa mucho en realidad. Pero tiene un uso pues muy sencillo. O sea si por ejemplo yo hago el Normal Summon de Molle. Y revelo a este como costo. Pues bueno ya digamos que se activa el efecto. Pero digamos que el oponente me activa una Hand Trap. Digamos aquí un Effect Veiler para seleccionar y negar este efecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a activar el efecto de Chunyun. Y lo vamos a tributar. Vamos a tributar a Molle. Para activar su efecto. Este es el costo del efecto de Auspice Chunyun. Entonces la cadena sería 1 el efecto de Molle. 2 Effect Veiler y 3 Chunyun. Entonces al resolver se invocaría de manera especial. Después pues bueno Veiler al ya no estar su objetivo en campo. Pues ya no estaría negando el efecto. Pero se estaría resolviendo entonces de forma exitosa el efecto de Molle. Que es crear un token de nivel 4. Que es Tuner. Entonces a partir de esta pequeña interacción. Pues ya no terminamos pues haciendo el Normal Summon y pasando turno. Porque bueno eso es lo que a veces nos pasa cuando jugamos Sword Soul. Entonces ya terminamos con esta alineación. Y después ya podemos hacer un Synchro de 10. Entonces vamos a hacer Synchro de 10. Y bueno pues si vamos primero. La mejor carta que nos conviene invocar es a la Baronesa. Para tener una negación en campo. Una Omni negación. Si vamos en segundo. Pues a lo mejor lo que más nos interesa es romper el campo del oponente. Entonces en este caso nos va a convenir más irnos por este que es Changing. Cuando vamos por Changing se va a activar el efecto de este de aquí. Este cuando es invocado es utilizado como material de sincronía. Nos va a permitir remover una carta en el campo. O en cualquiera de los cementerios y removerla. Entonces digamos que el oponente tiene ahí varios monstruos en el campo. Entonces aquí vamos a remover uno del campo o del cementerio. Y eso va a activar el efecto de este de aquí del Supremo Soberano. Para remover uno del campo y uno del cementerio. Entonces así con esta interacción nos estamos deshaciendo de tres cartas. Digamos hacemos tenemos lo mismo. Bueno este tenemos a nuestro Moje. Le hacemos una invocación normal. Nos activan este Efect Veiler seleccionándolo a él. Y pues bueno aquí lo que hacemos es encadenar el Heavenly Dragon Circle. Y este es igual lo tenemos que tributar para agregarnos. Incluso podría ser este por ejemplo. Nos buscaríamos después generamos nuestro token. Y este pues como controlamos un monstruo que no tiene efecto. Lo podemos invocar de forma especial. Y pues bueno aquí ya podemos hacer sincro de 8. Bueno hay otro combo que es mucho más poderoso. Pero depende mucho de la mano que tengamos. Aquí para hacer este combo necesitamos a Moje. Necesitamos a la Estratega. Y necesitamos un monstruo Wirp. En este caso pues puede ser cualquiera. Entonces aquí este combo es muy importante hacerlo de esta manera. Porque así evitamos que nos hagan Nibiru. Entonces este combo empieza con Moje. Al invocar a Moje vamos a revelar a Shatana. Para evitar revelar pues que ya tenemos a Longyuan en la mano. Entonces lo vamos a revelar. Y pues vamos a invocar a lo que es nuestro token. Ahora antes de hacer invocación por sincro. Vamos a activar el efecto del Estratega. Descartamos a el Tenji que tenemos aquí. Y pues ahora sí vamos a invocar de forma especial. A Longyuan, a la Estratega y a su token. Entonces aquí en total llevamos cuatro invocaciones especiales. Aquí todavía no nos pueden aventar a Nibiru. Por lo que nuestro siguiente paso va a ser invocar a la Baronesa. Con el Estratega y el token. Entonces ahora sí ya tenemos a nuestra Baronesa. Y esta sí ya es la quinta invocación. Aquí sí ya nos podrían activar Nibiru. Pero como este es un negador, un OVNI negador. Pues podríamos negarlo simplemente con él. Y estaríamos de alguna manera protegidos. Entonces aquí ya lo siguiente es simplemente hacer otra invocación por sincro. De pues nuestro Grandmaster. Si, chao. Entonces vamos a activar Cadena 1. Que es la que más nos importa para ir a buscar nuestro Blackout. Y Cadena 2 de Molle para robar. Entonces vamos a robar uno. Y después vamos a buscar otra, nuestra trampa que es el Blackout. Hay un escenario más arriesgado en el cual no hacemos esto. Simplemente vamos a pensar, vamos a esperar y cruzar los dados que nuestro oponente no tenga Nibiru. Entonces aquí lo que vamos a hacer es irnos directamente por este de aquí. Entonces vamos a hacer invocación por sincro. Nos vamos a llevar el token. Y al gran maestro. Perdón, sí, al estratega. Y pues bueno, ya vamos a tener a este sincro de nivel 10. Entonces este no tiene un efecto en sí cuando llega. Pero sí tiene un efecto cuando se invoca otro monstruo Wyrm desde el extra deck. Entonces vamos a hacer otra invocación por sincro. Y vamos a invocar al gran maestro. Entonces igual vamos a hacer Cadena 1, la del gran maestro. Cadena 2, la de Molle. Y Cadena 3, la del soberano. Y para robar una carta, como llegó un monstruo sincro Wyrm, vamos a poder robar una carta por su efecto. Entonces gracias a él vamos a estar robando dos cartas. Y además nos vamos a añadir una magia o bueno, una carta Sword Soul. Que normalmente es el Blackout. Y bueno, vamos a hacer la demostración de uno de los combos más importantes, más poderosos de Sword Soul. Y pues este es a partir de dos cartas. Este puede ser cualquier monstruo Tenji y este de Vessel for the Dragon Circle. Entonces aquí vamos a empezar activando el efecto de este Tenji. Recuerden que todos los Tenji si no controlamos monstruos de efecto los podemos invocar de forma especial. Entonces lo invocamos de forma especial y después lo vamos a utilizar para hacer invocación Link. Y vamos a traer a él que es nuestro monje de los Tenji. Lo voy a poner por aquí más o menos para que se vea. Y bueno, ahora sí ya podemos activar nuestra carta. Que la activamos si es que tenemos, bueno, mandamos un monstruo Wyrm del deck al cementerio. Y si controlamos a un monstruo que no tiene efecto podemos agregarnos otro diferente. Entonces aquí es importante siempre mandar a Ashuna del deck al cementerio. Y a quien nos vamos a agregar va a ser a Adara. Y pues bueno, esta se va. Entonces aquí, importante, hay dos efectos que podemos activar. El efecto de Adara y el efecto de Ashuna del cementerio. Lo importante es primero activar el efecto de Adara. ¿Por qué? Porque si lo hacemos de forma inversa ya no, este ya no lo vamos a poder invocar de forma especial. Y nos vamos a tener que gastar nuestra invocación normal. Entonces vamos a activar su efecto. Como solo controlamos monstruos que no tienen efecto, pues bueno, la podemos invocar de forma especial desde la mano. Y ahora sí vamos a activar el efecto de este de aquí, que es Ashuna. Entonces lo vamos a remover y vamos a invocar de forma especial un monstruo Tengi. Entonces lo vamos a remover y vamos a traer al que nos falta, que es el rojo, Bishuda. Entonces este lo vamos a invocar igual de forma especial. Entonces ya podemos hacer un sincro de nivel 8. Y pues al que vamos a traer es a este de aquí, que es el Grandmaster. Lo vamos a invocar. Vamos a activar su efecto para buscar. Después nos vamos a llevar a lo que es, en este caso, a Taya. Vamos a llevar a la mano. Y después vamos a... Antes de invocar a Taya, es importante que activemos el efecto de Adara. Adara lo puedes remover en cementerio siempre que controles un monstruo que no tiene efecto. Lo vamos a remover y vamos a añadir uno de nuestros monstruos Wyrm, que estén removidos a la mano. En este caso, pues va a ser el otro que tenemos removido, que es Adara. Entonces este ya no lo llevamos a la mano. Y ahora sí vamos a hacer el Normal Summon de Taya. Entonces lo vamos a traer. Vamos a activar su efecto. Y vamos a remover a... No sé, a Bishuda, por ejemplo. Lo vamos a remover. Y vamos a crear nuestro token. Entonces, a partir de aquí, vamos a hacer otro Syncro de 8. Lo vamos a llevar a Taya y al token. Y vamos a ir por Vaxia. Entonces, Vaxia tiene un efecto muy poderoso. Ahorita, como lo usamos utilizando monstruos de dos atributos diferentes. Uno, este es Viento. Y el otro Wyrm, que es el token, es Agua. Los podemos regresar cartas del oponente hasta dos cartas del oponente. Pues bueno, si a lo mejor abrimos segundo y el oponente ya tiene ahí varias cartas. Pues bueno, ya le estaríamos regresando dos cartas del campo, cualquiera, al deck, perdón. Y se revolvería. Ahora, lo que vamos a hacer después es activar el efecto de Vaxia en cadena 1. Y después, Taya en cadena 2. Igual, les repito. Si el oponente ya tiene cartas en el campo, las revolveríamos. Si no, entonces no lo activaríamos. Solo activaríamos el efecto de Taya. Entonces, para Taya, vamos a enviar a Source of Molle. Taya, cuando es usado como material Syncro, podemos mandar un monstruo Wyrm del deck al cementerio. Entonces, vamos a mandar a Molle. Ahora, una vez Molle que está en cementerio, podemos activar el otro efecto de Vaxia. Vaxia lo que nos va a permitir es seleccionar una carta que controles y un monstruo de nivel 4 menor del cementerio. Entonces, vamos a destruir la carta que controlemos y, en cambio, vamos a invocar de forma especial la carta del cementerio. Entonces, en esta ocasión, vamos a seleccionar al monje del Tenji para destruir. Destruir y vamos a seleccionar a Molle para invocar. Y, bueno, aquí vamos a destruirlo. Y vamos a invocar de forma especial a este Molle. Y, bueno, al invocarse Molle, vamos a activar su efecto. Y vamos a revelar a este de aquí, que es Ashuna, y generarnos un token. Ahora, aquí de forma opcional, podemos activar el efecto de Shatana. Porque un monstruo sin efecto fue destruido y enviado al cementerio. Entonces, su efecto es... Lo remueves, invocas, revives de alguna manera al monstruo que se destruyó. Y destruyes un monstruo del oponente. Entonces, bueno, ya se resolvería ese efecto. Se resolvería el efecto de Molle. Y, pues, ahora sí, con Molle haríamos otro sincro de 8. Y, pues, bueno, aquí ya podría ser, por ejemplo, el Draco Berserker of the Tenji. Si empezamos este segundo, pues, bueno, ya nos deshicimos de 3 cartas del oponente. Y, pues, bueno, ya tenemos aquí suficiente daño para terminar el duelo. Incluso este puede llegar a atacar 2 veces. Y, pues, bueno, como ven, es un combo muy fuerte. A partir de solamente 2 cartas. Y, pues, bueno, esa es la baraja que llevé al Back to Duel. Es la baraja que en realidad me gusta más. Si te gustó el video, te voy a invitar a que te suscribas. Y nos vemos el próximo Yu-Gi-Unbox. Y, pues, bueno, ya tenemos. Y, pues, hay una baraja que lleve al próximo aipping y ayer.